La Alcaldía de Itagüí, en articulación con la Corporación Superando Barreras, brinda acompañamiento a las madres cuidadoras de niños y adultos en situación de discapacidad, a través de la iniciativa Confeccionando la Autonomía Económica de las Mujeres. Un proyecto de la Subsecretaría de Equidad de Género, donde se brinda capacitación en procesos de confección, fortalecimiento de talleres satélites, emprendimiento y empleabilidad en el sector textil. Desde la Subsecretaría de Equidad de Género, le estamos dando continuidad al proyecto Confeccionando la Autonomía Económica de las Mujeres y en alianza con la Corporación Superando Barreras, iniciamos proceso de formación en iniciación a la confección. Tenemos madres, cuidadoras de niños en situación de discapacidad y una persona en situación de discapacidad visual. La idea es que ellas puedan optimizar unos recursos que tienen textiles y puedan generar ingresos para la corporación. Los beneficiados se vinculan al proyecto recibiendo asesoría y capacitación en confección, todo ello con el objetivo de generar futuros beneficios económicos. El beneficio ha sido total, tanto para mí como para las madres cuidadoras y para el resto de personas con discapacidad, que hacemos parte de la organización Superando Barreras. Es así como a través de Equidad de Género nos ofertan un proceso que nos permita llevar a cabo un sueño que tenemos hace mucho tiempo de constituir una unidad socioproductiva donde las mamás de los chicos con discapacidad y personas que como yo tenemos una discapacidad podamos trabajar en el área de la confección y la moda, que es una de las áreas que más está potencializada en el municipio de Itagüí. Somos personas con discapacidad visual, logramos aprender medidas, estilos, diseños de telas, a través como desde la misma percepción, no tanto viendo, sino desde la percepción logramos resultados maravillosos. A la fecha se han impactado 147 mujeres con proyectos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!